Estados Unidos contra su voluntad, secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, como parte de un acuerdo de rendición. Según Pérez, Zambada fue emboscado, tirado al suelo, esposado y llevado a una pista aérea con una bolsa negra en la cabeza. El abogado agregó que Zambada fue forzado a subir a un avión con solo el piloto de Joaquín a bordo. Zambada fue presentado en corte en Texas y se le dijo que Zambada se le dijo que Zambada